Hola amigos del Frandi, hoy tuvimos el honor de venirnos hasta la alfombra azul de Semblanza, la nueva película de Huaco, así que acompáñenos a disfrutar. ¿Qué es el presidente de estar hoy en la premier de la nueva película de Huaco de la Superbanda de Venezuela? Estoy sumamente orgullosa porque sé el esfuerzo y la dedicación que ha puesto todo el equipo de Huaco, la Superbanda de Venezuela, en este proyecto. Sé que cuando estuvo listo no pudieron lanzarlo porque nuestro país pasaba por momentos muy duros, quizás las circunstancias no han cambiado tanto como quisiéramos, como nos gustaría, pero es tiempo de reencontrarnos con nuestra idiosincrasia, con las buenas noticias y aferrarnos a esas cosas, a esos movimientos artísticos, a esas personas que nos causan orgullo. Y para mí, Huaco siempre va a ser motivo de orgullo. Bueno Daniel, también se vino a la alfombra azul del estreno de Huaco. Cuéntanos cómo te sientes de ver a la Superbanda de Venezuela con una película ahora. Imagínate, es lo que se merecen, es la mejor banda de Venezuela. Siempre he tenido mi admiración, he tenido la oportunidad hasta de cantar con Huaco en eventos en vivo y es lo máximo de esa banda y estoy seguro que lo van a hacer por siempre. Es una de las bandas que representa a Venezuela, a su esencia y yo tengo muchísimo cariño hacia ellos, ya que gracias a ellos, no solamente yo, sino muchos de los artistas venezolanos hacemos música. ¿Un canción favorita de ellos? Guau, esa me la pones dificilísima. Puede ser una de ellas, puede ser no la juzgues, me encanta. Vimos que hace poco te casaste con Andrea, ¿qué tal esa vida de esposo? Excelente, disfrutando mucho, estamos llegando de la luna de miel, ya suficientes vacaciones, suficiente disfrute, ya es el momento de trabajar y por eso estamos aquí. De hecho, el domingo lanzo tema nuevo con Juan Miguel, se llama Terremoto, está a punto de salir a la calle, es un tema que está genial y que estoy seguro que a la gente le va a gustar muchísimo. Muchas gracias, Daniel. ¿Cuáles son tus deseos para la Superbanda de esta noche tan especial para él? El deseo que siempre he tenido, que tengan mucho éxito, muchas bendiciones, para nosotros son unos guías, son unas personas que nos han apoyado desde cero, sin esperar nada a cambio. Nuestra evolución a todo ese cariño y todo ese respaldo que nos han dado ellos es poder trabajar, hacer magia con el tema, lo que se ha hecho, todo lo que ha pasado con el tema. Hemos recibido videos de Madrid, hemos recibido videos de Boston, hemos recibido videos de los Estados Unidos donde pasan el tema, así que estamos bastante felices, agradecidos y espero que esto sea una lluvia de bendiciones para ustedes. ¿Qué pasó con Gio? Gio está en el estudio, estamos trabajando en lo del Miss Venezuela y estamos trabajando ahora unas presentaciones que vamos a tener por Europa, vamos a empezar el 25 de este mes en Madrid, así que estén súper pendientes, arraba a Melodía Perfect, que venimos con todo para cerrar el año. ¿Tus deseos para Huaco esta noche? Mis deseos, mis deseos para Huaco, cualquier deseo que yo les dé, mira, ya está logrado, porque Huaco ha recibido todos los honores que se merece, yo estoy súper feliz de estar aquí con ellos y compañeros esta noche, un nuevo capítulo en su vida, algo que no habían hecho, que era, mira, una película, un documental, creo que es más que justo que la gente vea la historia de esta super banda que prácticamente tiene la mitad de un siglo haciendo buena música, llenando a los venezolanos de orgullo. Estoy súper contento de estar aquí, le mando un abrazo a Huaco, a todos sus integrantes, por supuesto a Gustavo que ha sido un padre musical para mí y gracias por también confiar en mis canciones para que fueran parte de la super banda. Por ahí estuvimos con Sixto recientemente, nos dijo que estás preparando algo para el Miss Venezuela, Cerati, ¿nos puedes adelantar algo? Bueno, les puedo adelantar que sí voy a estar en el Miss Venezuela, efectivamente Sixto también va a estar en el Miss Venezuela, estamos preparando algo juntos y hasta ahí se las puedo dejar. ¿Te invito a toda la gente a ver la película? A toda la gente, Venezuela, Huaco es nuestro orgullo, no olviden ver de dónde salió toda la raíz de lo que es Huaco, todo lo que hoy en día es la mejor super banda de Venezuela, usted tiene que verlo allí en ese documental, Semblanza. ¿Tus deseos para la super banda de Venezuela el día de hoy en el estreno de su película? ¡Wow! Y es un día de mucha emoción, de mucha adrenalina, soy fanático de Huaco, Huaquero, por mi familia, desde siempre que tengo un sugerazón escuchándolo, y hoy en día poder estar aquí y acompañarlos en el estreno de una película, todo lo que significa para la cultura venezolana, y ahora para la cultura latinoamericana desde hace muchos años, estoy super feliz de poder estar aquí, bueno, escuchar y llenarme de esta energía que emana en Huaco. ¿Tu tema favorito de ellos? Para ti, mi tema favorito de Huaco. Juan Miguel no nos quiso decir nada, pero si tú nos puedes adelantar algo de la presentación del Miss Venezuela. Juan Miguel no dijo nada, es un acuerdo, es un acuerdo entre originales, solamente les digo que va a estar buenísimo, estamos ya en los preparativos, ensayando, nos hemos visto ya un par de veces en el estudio de Juan Miguel, así que esperen pronto esta presentación del Miss Venezuela 2017, seguro les va a gustar. ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo, cariñoso, en nombre de todo Huaco, alfarandri.com, se les quiere mucho, ya pueden ir a ver Semblanza y buscar Bidimensional, ya está en la calle, dice que es cinco estrellas, papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!